La doctora Gabriela Piovano Y bueno, mucha alegría de tenerte al aire Bueno, muchísimas gracias, para mí también Y lo que quería recordar fue que cuando a los 30 años de Maradona Que cumple los años el 30, hizo saltar las bancas de varios países De varias loterías con el 30, ¿no? Así que ayer les dije que justamente recordamos esto Y pusimos todos los números, ¿viste los tabuleros? Todos los números de los que les tenés que jugar Y salió el 16 Así que alguno levantó un pandito todavía Pero ese Diego, ese grande Bueno, le comentamos a la audiencia del Amores Más Fuerte Que estamos hablando con la doctora Gabriela Piovano Infectóloga y experta en acomodar gente Sonzos, digamos Experta en acomodar sonzos En atender, en atender Viste que dice, atiende boludo Bueno, la doctora atiende Atiende a todos Porque vos hiciste un juramento un poco de aquí Pues tenés que atender a todos por igual, Mercedes Bueno Bueno, Gabriela Y bueno, ya poniéndonos en serio Te llamamos Porque la Argentina En el marco de esta pandemia Estamos atravesando Esta larga, larga pandemia Que tanto agobia al mundo Se ha cumplido el récord de infectados en el mundo El día de ayer Con ciudades en Alemania, Francia, España Donde se está aplicando el toque de queda Y cierre de actividades Y sin embargo la ciudad parece que va a contramano Y Tama Contrabano va Y te queríamos consultar sobre eso Que aparentemente no anota con velocidad suficiente La cantidad de personas tristemente fallecidas Bueno, mirá Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar Lo que está pasando en el mundo Es producto de haber hecho caso A toda la hegemonía mediática Que responde obviamente A un interés mundial económico Que se pasó por el culo Las recomendaciones Y lo que claramente cualquier persona inteligente Se analizaba los datos Se podía dar cuenta Que por lo menos hasta que hubiera una solución Lo único que podían hacer era cerrar Este, bueno Han hecho caso omiso Y bueno Hoy tienen que La propia pandemia Les torció el brazo, ¿no? Así que tuvieron que admitir Que estaba en colapso No, Alemania tiene No sé qué Porque Alemania y Alemania Alemania y Alemania Pero si yo infecto 10 personas por día Por 5 o 10 días Y cada persona que yo infecte Va a infectar a 10 personas por día Por más que seas Quien seas Y si de toda esta gente Que imagínate Hablamos de cifras monstruosas De un día para el otro Un 20% Va a necesitar Tener oxígeno Por ejemplo Obviamente te va a hacer Colanzar el sistema No hay forma De que no suceda Entonces lo único Que había que hacer Era juntarse a esperar Que pase lo que iba a pasar Lo que a uno le da bronca Es por decir Puta Lamentablemente Eso significa Gente muerta Gente vital Gente amada Gente que tiene una vida Que tiene Fíjate Garana Fíjate un montón de gente Que se nos ha ido Compañeros Colegas No estamos hablando De algo que no Que no nos va a tocar O que no nos toca Entonces Eso es la tristeza Que a uno le da todo esto Eso por el lado De esta Perdóname Ya te termino La fantochada esta Del rebrote Y todo esto Que no es más Que lo mismo Que es lo mismo Que nos pasa acá O sea Acá que pasa acá Ambas se preparó Se cerró muy rápido Igual tuvo Obviamente Circulación Como Ocaria Porque cuando se tomó La decisión más fuerte Ya estaba el virus Circulando Pero En el interior del país No Y eso dio Una falsa sensación De que Era toda una mentira Y Que dio Caso Digamos A todo ese discurso Que tenemos Este Que quiere Obviamente Permanentemente Ninguniar A nuestro gobierno Y a nuestras acciones Dentro del sistema Obviamente Sabe La realidad De la demanda De camas De la ocupación De camas Etcétera Etcétera Entonces Ha habido Una descompresión En la situación En Cava Pero ¿Por qué? Porque se sostuvo El aislamiento Que tiene que ver Con el trabajo No El home office O sea No ir a la oficina De oficinas públicas Las oficinas privadas Y la escolaridad No presencial Pero ellos Han sido Hechos Fundamentales Y que todavía Nosotros No tenemos La circulación Más allá De que la gente Se la tome Y vaya Pero No está Habilitada La circulación De uno a un lado Al otro Al otro Al otro Entonces Eso está Actuando Como si fueran Corrales Donde la gente Se maneja Se van infectando Pero Ese pequeña Mini brote Se estanca Digamos En un grupo Y eso Hizo que se pueda Ir desagotando Ahora En el momento Que se abra De nuevo La educación presencial En forma masiva Y los trabajos Que son Bajo El mismo techo Y la gente Comparte No tiene la distancia Fijate Lo que pasa Con el fútbol Fijate Que lo que pasa Con todo Va a volver A estallar Todo esto Faltando Tres o cosas Faltando Dos meses O menos De 60 días Para tener Los resultados De las vacunas Y Obviamente A menos De 6 meses De haber vacunado Una cantidad suficiente Que te permita Digamos Empezar A salir ya Con otra perspectiva Entonces Es peligroso Desde ese punto De vista Y con respecto A las cifras Es otra cuestión La cuestión De las cifras Era La demora Para cargar Los datos Obviamente No tenía Mucho entusiasmo Por admitir Otros números Pero Hay una demora Que da la logística Y bueno Que provincia Los usan Hoy Obviamente Tendrá que aparecer Un montón de gente Que todavía No se había denunciado Como muerta Y entonces Bueno Este pedo a la ciudad Y la ciudad A poco Lo va metiendo ¿Qué posibilidades Tenemos De que acá Haya Digamos La situación De Europa Sí Perdón ¿Podríamos Tener una Una recaída Como en Europa O vos crees Que simplemente Que podríamos llegar Antes con la vacuna? Mira La recaída En Europa Es como si fuera Lo que nos pasó A nosotros En el interior Eso es la recaída En Europa O sea Es que la pandemia Se traslado A otros lugares Porque en un lugar Se cerró La gente se asustó Bla 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 Y ellos dijeron No, no pasa nada Porque si no Vos no vas a tener Un día para otro 50 mil casos O sea Hay que darse cuenta Que eso no llegó Acero Y volvió Esto se cerró O sea Ellos empezaron a abrir Mucho antes O sea El verano De ellos Digamos Yo abriero Bla 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 No hicieron caso Bueno Ahora Está esto Lo que pasa Con nosotros Es esto Que vos decís Tal vez Si nosotros Logramos Obviamente Fijate Que el interior Está cerrando Porque obviamente Ningún gobernante Local Puede bancarse Que se le muera La gente Masivamente Y no haga nada O sea Esto es un hecho Por más que Ellos después La quieran dibujar Fijate lo que pasó Con el de Jujuy Con Morales Que calladito Vino Se sentó Dijo Muchas gracias Muchas gracias Porque se mandó Un cagadón Infinito Infinito Entonces Eso Eso es Lo que pasó Entonces Obviamente El interior Va a empezar A cerrar Y va a empezar A manejar De nuevo Vos un número Si Dios Quiere En X Tiempo Entonces Cuando Vos tengas Los resultados De las vacunas Por eso Es muy importante Que entendamos Que no estamos Hablando De las vacunas Estamos hablando De las vacunas Entonces Entonces Las vacunas Cada una Va a tener Su Digamos Su seguridad Su rango De seguridad Y su rango De eficacia Entonces Vas a tener Para elegir Ojalá Tres Cuatro Sean buenas Y entonces Tengas Cuatro Vacunas Para aplicar Porque entonces Obviamente No es lo mismo Contar Con un millón De dos Y le cabe La vacuna Que cuatro Millones Ponele De una Vacuna Sola Entonces Vas a vacunar Más rápido Y obviamente Vos En las localidades Donde vos Tengas Vacunados Más del 60% De la población Vos ahí Ya estás Teniendo Lo que se llama La inmunidad De rebaño Con lo cual Entonces Si vas a Poder Digamos Igual Todavía Sosteniendo Algunas medidas Vas a poder Empezar a abrir Y Digamos En meses Ya recuperar Tu normalidad O sea Quiero decir Que tenemos Por delante Una salida Entonces Es una lástima Que la quememos ¿No es cierto? Gabriela ¿Qué tal? Marcelo Te saludo Vos siempre Me parece Que tenés La característica De contestar La pregunta Que uno está pensando Antes de que uno Las pregunte Lo que vas hablando Yo voy tachando Bueno Esta no Esta no Lo que quería Preguntar Era Pero rápidamente Porque acá me dicen Tenemos que ir a la tanda Si vos crees Que ¿Cuánto tiempo Llevaría Es una pregunta Que por ahí No tiene respuesta Volver a la normalidad Una vez que esté En la vacuna O sea Una vez que se vacune El 60% ¿Se volvería Una vez Completamente A la normalidad Nos tenemos que ir Acostumbrando A la idea De que no va a ser Nada igual Nunca más Bueno A ver Yo creo que No tiene que estar Nunca más Nada igual Porque tenemos Que haber aprendido Que el sistema De salud Tiene que estar fuerte Robusto Que tenemos que tener Bueno Médicos Bueno ¿No? Y tener ahora Buenos filtros Y si se van a manejar Con turismo Para Europa Realmente Están muy cuidadosos Obviamente Que hay una situación Que te puede llevar A lo que se habla De la endemia Que es como la gripe ¿No? Que siempre tenés Un caso Unos casos Y yo que sé Vos fijate Como El hecho De que se cerrar El aeropuerto Hizo que no tengamos Nosotros que haya Brote de gripe Y eso también Nos saludo Que no colapsaran Los lugares Yo creo que Pasado El Digamos La vacunación Tiene que ser A los grupos Que lo necesitan Que son los grupos De trabajadores Esenciales Perdón Y después Los grupos de riesgo Y después Sí Empezarán A vacunar A otras poblaciones Y obviamente Siempre estás Desgraciadamente Con este mundo Donde se cruza Digamos Con el humano Con la naturaleza Y se pone A disposición De estos brotes Inclusive Nuevos virus Bueno Siempre estás ahí Ahora Esto nos tiene Que dejar Una enseñanza Y esto Tiene que ser Lo que no vuelva A ser Normal Después Tal vez El caso Entre nosotros Esto sí En algún momento Vuelve a ser Casi igual O igual Al que teníamos De antes Perfecto Gabriela Te agradecemos Muchísimo Este contacto Y con tanta Va a volver Va a volver a haber Sexo Va a volver Va a volver Va a volver A haber Sexo Entre la gente Quiero decir Bueno No te lo Están directamente Te agradecemos Pero yo soy Sexóloga del pueblo Yo soy Sexóloga del pueblo Y sé muy bien Lo que el pueblo Necesita Muy bien Te agradecemos Entonces nuevamente Doctora Gabriela Piovano Por este contacto Y esperamos Volver a A convocarte Para Para que Nos sigas Instruyendo Y bueno Y a seguir Defendiendo La salud De los argentinos Muchísimas gracias Tenemos que Despedirte Porque ya estamos Al kilo De la tanda Dale Un besito grande Y bueno La próxima Soy más sintética No Extraordinaria Muchas Muchas gracias Un besito